... Continuamos con el canal 6, este programa es Fernando Bucre Portajes, charlando con la gente que hace alguna actividad, en este caso una actividad física. Hay una escuelita que se llama la Escuela de Gimnasia Rítmica de Crespo, que ya hemos entrevistado en otra oportunidad, pero bueno, han pasado los meses y queremos saber cómo han evolucionado, qué se ha podido hacer después de una pandemia que paralizó tantas actividades dentro de ellos, la gimnasia, por supuesto. Así que saludamos a la profesora Iliana García, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ha traído a algunos chicos de la escuela. Hemos traído a algunas gimnastas. ¿Querés presentar una por una? Bueno, aquí está categoría mayor, Emilia Soñés, la única gimnasta categoría mayor que hemos tenido este año. Bueno. Después tenemos a Kiara Arín, que es categoría mini. ¿Mini? Sí. Tenemos a Angelina Lorenzón, que es categoría preinfantil. Devanta la mano, así te ven por televisión. Eso. Y tenemos a Sofía Borgel, que también es categoría mini. Y tenemos a Emma Reula, que también es categoría mini. Hasta los ocho años es categoría mini. Muy bien. Bueno, vamos entonces a conocer, a ver qué es lo que me cuentan cada uno. Bueno, Ileana, han pasado unos meses y queremos saber cómo termina el año. 2021 con este ramillete de niños. De campeonas. De campeonas. Bueno, ya me vas a contar qué ganas. Pero bueno, contále otra vez al público. La escuela de gimnasia rítmica. Así se llama nuestra escuela de gimnasia rítmica. Escuela de gimnasia rítmica. Nosotros empezamos aquí en Crespo en 2014. ¿2014? Sí, sí. ¿Cuántos alumnos tiene? Y bueno, estamos haciendo ahora, preparando la gala de fin de año. Y vamos a representar la película de 101 Dálmatas. Pero elegimos hacer esa película de los Dálmatas por el hecho de que son 21 gimnastas. Entonces, en vez de 101 Dálmatas, nuestra gala se va a llamar 21 Dálmatas. ¿Dálmatas? Mirá vos. Sí, sí. ¿Y por qué un Dálmatas? ¿Porque son bonitos? ¿O porque son muy pintorescos? Elegimos esa película porque este año tuvimos muchas alumnas pequeñas de categoría pre-infantil y categoría mini. Muchas nenas chiquitas de edad, digamos. Y pocas gimnastas de categoría infantil o categoría mayor. Entonces, daba justo para armar todos los cachorritos, los cachorritos de la película. ¿Cuántos chicos? ¿Hay chicos también, no? No. ¿Son todas niñas? Somos todas niñas. ¿Todas niñas? Ah, bueno. ¿Y cuántos son? ¿Son 21 chiquitos o en total son 21? En total son 21 gimnastas en el espectáculo. Sí, sí, sí. Que van desde los 4 años hasta los 15. Hasta los 15 años. Ajá. ¿Y qué es lo que va a haber? ¿Esto ustedes lo van a representar cuándo? Lo vamos a hacer el 17 de diciembre en nuestro salón San Pablo. San Pablo. Como despedida del año. Siempre para terminar el año hacemos una gala. Y bueno, este año como no hubo competencias, decidimos hacer algo un poquito más desestructurado y armar este show de dálmatas. Que sigue siendo gimnasia, que sigue siendo lo nuestro, digamos, pero no tanto reglamento como va todo el año, ¿no? El reglamento de los torneos y todo eso. Compítenos, chicos. Y bueno, los provinciales, que son los clasificatorios para los nacionales, los hacemos, depende. A veces lo hacemos aquí en Crespo, a veces lo podemos hacer en Gualeguay, que hay una escuela bastante linda. Y ahora hay escuelas nuevas en Urdinarraín también, así que quizás el año que viene lo hagamos allá. En Paraná empezamos con el proyecto y estaba muy lindo, pero empezó el tema de pandemia y todo esto y lo tuvimos que suspender. Pero bueno, quizás el año que viene lo retomemos. Sí, sí. Muy bien. Bien, a ver, Emilia Soñés, ¿vos sos la más grande? Sí, soy la más grande. Categoría mayor. ¿Qué edad tenés? Quince. Quince. Quince años. Bueno, ¿y hace cuándo que estás en la escuela? Empecé este año, a principio de año. Ah, hace poquito. Sí, hace poquito. ¿Y qué te llevó a la gimnasia rítmica? A mí siempre me gustó gimnasia. Siempre hice gimnasia ya desde chiquita, pero artística. Artística. Y este año mi mamá me había contado de que hacían gimnasia rítmica. Y yo dije, bueno, entré para probar y me gustó. ¿Te gustó? Y acá estamos. Bueno, y que hay que contarle un poquito a la audiencia en qué consiste la gimnasia rítmica. Voy a llegar al Salón de San Pablo. Y qué es lo que hay ahí, cómo empieza todo y cuánto dura y en qué consiste. Y bueno, primero el entrenamiento, o sea, el calentamiento. Después más o menos te van explicando cómo cada aparato. Por ejemplo, aro, pelota, los manejos, ponerle son dos horas, si son dos horas. Sí, dos horas. ¿Cuántas veces por semana? Y dos, nos gustaría más. Ajá. Pero por el tema de la pandemia como que no se puede y la plata como que no sucede mucho. Ahora se puede, ya no hay tanta restricción. Ahora ya sí, pero si se puede ya el año que viene vamos a volver al horario normal de tres veces por semana. Ajá. Las masas es como las clavas del circo, pero tienen que tener un peso reglamentario y es el aparato más complicado en gimnasia rítmica porque son dos aparatos que hay que manejar a la misma vez. Además de todo lo que hay que hacer con el cuerpo, obligatorio, ¿cierto? Tenemos equilibrios, saltos, giros, un montón de movimientos que son obligatorios en la competencia, más manejar el aparato. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Y cintas. ¿Ah? Cintas. Y cintas. ¿Qué es lo que más te gusta de todo eso? Aro. ¿Ah? Aro. ¿Aro? Sí. Aro. El aro. El hula hula. Sí. Ajá. ¿Y cuántos aro al mismo tiempo dominás? Uno, por suerte. ¿Uno? Ahí está el ahorito. Ajá. Porque he visto, bueno, uno ve en películas, en un circo, por ahí manejan de 20, 30 aro al mismo tiempo. Claro, en acrobacia, en la parte acrobática, por ejemplo, en las escuelas de circo y todo eso, sí se puede usar más de un aro. Pero nosotros usamos solo uno porque la gimnasia rítmica es una fusión de danza y acrobacia. Entonces, tiene un reglamento bastante estricto y, bueno, con uno solo alcanza. Bueno, muy bien. Y sobre. Y sobre. Muy bien, está bien. Emma Reula, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué edad tenés? Ocho. ¿Estuviste la otra vez en el otro reportaje o no? No. No. Ocho. ¿Y cuándo empezaste? Este año. ¿Este año? Ajá. ¿Y te gusta mucho? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Manos libres. ¿Manos libres? A ver, ¿qué es lo que es mano libre? Manos libres es hacerlo sin aparatos. Sin aparatos. ¿Y qué? ¿Hacés algún movimiento especial o qué? Sí. ¿Y bailás mucho? Sí. ¿También? Ajá. Bueno, ahí vemos en este momento, ahí en el fondo, ese tipo de... Claro, eso sería manos libres. Eso es manos libres. Es la... Se arva el ejercicio sin ningún aparato, o sea, sin aros, sin pelotas, sin cuerda, sin ningún aparato externo al cuerpo. ¿Cuántos chicos hay ahí? Sí. Y esa fue en octubre, hicimos un evento y no sé, 30, ¿cuántas eran? 25, 30. Ah, más de 21 entonces, vos dijiste 21. En octubre. No, 21 somos los 21 dálmatas ahora, para el 17. Ah, ¿y en total cuántos chicos hay? ¿Cuántos chicos hay en total? Y 30, creo que hay 30 gimnastas. 30 gimnastas. Sí, 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 sí. Ajá. Bueno, ¿y cuántas veces vas por semana? ¿También dos veces por semana? Sí. ¿Y en tu casa también practicás? Sí, más o menos. ¿Practicás? Más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿O más o menos que menos más? ¿En tu casa sola te pones y haces gimnasia? A veces. ¿A veces que sí? Bueno, bueno. Muy bien. Sofía, Fogel. 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 Así se pronuncia en alemán. F. F. Fogel. Bueno, no estás acostumbrado a vos. Vos sí estuviste la otra vez. Sí. Ajá. ¿Y cuántos centímetros crecieron? Viste la última vez hasta ahora. Eso no lo sabes, ¿eh? Bastante. Me parece bastante, ¿no? Sí. La veo más grandecita. Bastante ha crecido. Está mucho más alta, sí. Ajá. ¿Y más chispas también? Sí. ¿Más chispas también? Mucho más chispas. ¿Era chispita del grupo? Sí. Ajá, bueno. Sí. Bueno, ¿a quién es lo que más te gusta hacer a vos? Está muy frío, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta hacer a vos? Más libre. También manos libres. Ajá. ¿Y pueden hacer manos libres o tienen que sí o sí tener algún aparato también? Y depende la categoría. En categoría mini, que son las gimnastas hasta ocho años, compiten únicamente con manos libres. Ah, o solamente con manos libres. Después ya van subiendo las categorías de acuerdo a la edad y ya se van agregando. O manos libres y cuerda, la preinfantil, la infantil es manos libres y aro y la mayor es pelota y aro. Ajá, así es la cosa. Claro. Sofía, ¿me dijiste qué edad tenías vos, me dijiste? Ocho. Ocho, ocho años. ¿Ya está? ¿Ya está para pasar a categoría? Sí, ya el año que viene ya va a competir en categoría preinfantil. Ajá. ¿Y qué va a hacer ahí? Si no cambian las reglamentaciones, tiene que hacer un ejercicio con manos libres y un ejercicio con cuerda. Bueno. Contame un poco, a ver, de todo lo que es la escuela, a ver. Para mí es muy divertido ir a gimnasia porque te diviertís mucho y entrenás mucho la misma vez. Podés hacer amigos aunque ya lo tenés. Claro. Ajá. Y eso. Ajá. ¿Y hace cuánto que vas vos? Tres años. Tres años. Por ahí. Tres años o cuatro, ya no me acuerdo. Tres o cuatro años. Sí, sí. Tres años, cuatro años por ahí. Ajá. ¿Y también vas dos veces por semana? Sí, dos veces. ¿Y en tu casa entrenás también? Sí, muchísimos. Entrenamos. ¿Ah, sí? Todas. ¿Todas? Sí. ¿Y en la escuela cómo andás en gimnasia? Bien. ¿Y el laboro que aprendés en la escuela, en la escuela acá de gimnasia? Para física de la escuela. ¿Te sirve en tu escuela a qué edad vas? A tercero. ¿Tienes gimnasia también? Claro. ¿Y sos buena, tenés buenas notas ahí en gimnasia? ¿Cuántos te sacaste este año? Mmm, plástica, nueve, creo. Y las otras no sé porque todavía no me dieron las notas. Ah, todavía no notas. Todavía no tenlas. ¿Eh? Sofía tiene la característica de que a ella le gusta mucho entrenar duro. Le gusta trabajar exigiéndose mucho en el entrenamiento. Ajá. Entonces, si hay que hacer 20 abdominales, ella hace 30. Entonces, eso le sirve para avanzar mucho en su mejora física. Claro, claro. Así estamos en presencia de una futura campeona. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que todas pueden ser campeonas en la medida de que tengan el apoyo de la familia, que es lo que hace falta principalmente. Ajá. Porque es muy sacrificado, es un deporte bastante exigente. Ajá. ¿Tenés aguante? Sí. Ah, bueno, bueno. Pero él te está preguntando, ¿vos vas a cambiar de deporte o vas a seguir con gimnasia? Voy a seguir con gimnasia. Bueno, pero igual en la escuela después vas a hacer otra cosa, ¿no es cierto? Sí. Ajá, sí, pues te preparo bien en la parte de la escuela gimnasia. En la secundaria se me van a... Segundo siglo, le decimos a mi escuela, van a agregar 13 o 12 materias más. 12, claro, claro. Claro. Bueno, muy bien. Angelina Lorenzón. ¿Vos también estuviste la otra vez, no? No. ¿No vos no estuviste? No. ¿Edad tenés? 10 años. ¿10? Sí. Bueno, ¿y cuándo empezaste vos en la escuela? Y hace como 4 o 5 años. Ah, también 4 o 5 años. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? Aro. ¿Aros? Sí. Ajá, mirá. ¿Y compitieron los chicos hasta ahora? Angelina, sí. Ella ya tiene 5 años de entrenamiento y ya compitió en el 2019. ¿Querés contar vos? A ver, contá. Eh, bueno, fui a Jujuy a una... Ah, Jujuy, al norte. Al Nacional Federativo que se hizo allá. Ajá. ¿Y? Y me gustó mucho porque fuimos también a ver al Cerro de los Siete Colores y estuvo bueno. Estuvo bueno el viaje. Sí. Y allá te saca... ¿Cómo saliste vos en la competencia? Y como de 25, de 30 o 40 o 50. Puesto 20 de 50 gimnastas. Ajá. En tu categoría. Muy bien. ¿Haciendo qué? ¿Aros? ¿Aros? No, hacían manos libres. Ah, manos libres. Sí. Ajá. Bueno. ¿Fue ella sola o...? Eh, fueron varias gimnastas, sí. Fueron varias gimnastas y estuvo muy lindo ese viaje. Ajá. ¿Vos siempre vas con ellos? Sí, porque yo soy jueza nacional. Ajá. Y yo voy de jueza. Ajá. No voy de entrenadora, digamos. Tengo que ir sí o sí porque la Federación Entre Rienas de Gimnasia me lleva a mí a trabajar de jueza los tres, cuatro días que dure la competencia. Ah, bueno. ¿Y cómo jugás? ¿Tus propios alumnos? Sí. ¿Puedes jugar? Sí, porque todas las juezas que estemos en ese día tenemos alguna gimnasta compitiendo. Ah, mirá. Solo las, el jurado mayor son las que no tienen ninguna gimnasta en competencia y son las mediadoras, digamos, sí. Muy bien, muy bien. Y me falta ahí Kiara Arín. Mirá. ¿Tenés un brillantito? Sí. Ajá. ¿Qué edad tenés? ¿Cuántos años tenés? Siete. ¿Siete? Bueno. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Aro. ¿Qué? Aro. Aro también. Ajá. ¿Y hace cuánto que estás en la escuela? ¿En la gimnasia? Kiara es la más nuevita de toda la gimnasta. Ella hace dos meses que empezó. Ah, hace poquito. Tres meses. ¿Y te gusta? Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Y te gusta el aro y aprendiste de rápido o...? ¿Sí? Sí. Sí. Contá que vos habías ido hace mucho tiempo, cuando eras re chiquitita, ¿cuánto era que tenías? ¿Tres años era? ¿A dónde fue? Tenía cinco. Cinco. Ajá. Bueno, contá eso. Empezaste. ¿A dónde fuiste? A Guolevay también. ¿A Guolevay? ¿A competir? Sí. Ah, muy bien. ¿Representando a quién? Ella empezó de muy chiquita, estuvo un tiempo entrenando y después dejó gimnasia rítmica. Y ahora este año decidió volver. Ajá. Así que, bueno, la recibimos con los brazos abiertos y felices de que haya vuelto. Bueno. Y llegó justo cuando íbamos a ir a un amistoso en Guolevay, que fue el del 29 de... No, el 13 de noviembre que fuimos al torneo de Guolevay. ¿Y cómo salió? Hermoso estuvo, muy lindo. ¿Qué es lo que más te gustó de ese torneo? ¿Compitió ella también? Sí, era amistoso. Amistoso. Era un encuentro. Todas las escuelas de gimnasia rítmica de Crespo, no, de Entre Ríos, nos juntamos ahí en Guolevay. ¿Una vez por año? Sí, bueno, hacía dos años que no nos encontrábamos. Y, bueno, por lo general lo hacemos dos veces al año, sí. Bueno. ¿En verano qué van a hacer? ¿Van a dejar? ¿Van a tener vacaciones o van a seguir entrenando? Vamos a descansar el 17 de diciembre que hacemos nuestra gala, cortamos hasta la última semana de enero, que ya empezamos la pretemporada. Ah, la pretemporada, bueno, bueno. Última semana de enero empezamos la pretemporada y, bueno, y ya se eligen el equipo que va a competir para, si la pandemia nos permite, ya tendremos un horario para cada edad, tendremos un horario para federada, un horario para escuelita y volveremos a la normalidad, por decirlo. No sé si va a haber una normalidad como era antes, pero... ¿Y qué proyectos tienen para el año que viene? Y, bueno, eso, volver a la normalidad, a trabajar duro, las gimnastas que de verdad entrenen seriamente, se podrán federar, podrán competir. Ajá. ¿Federados cuántos chicos tienen federados? Y, bueno, este año no competimos, así que no tuvimos federados, pero el año que viene ya veremos qué equipo armamos. Muy bien, muy bien. Por lo general no son muchas porque no cualquiera puede entrar en el equipo de competición. Ajá. Porque no tienen las condiciones físicas todavía. ¿Cuántos chicos, de los 35 estudios, cuántos están en condiciones? Y, bueno, si tuviéramos que competir este año, 5 o 6 nomás para competencia. Que son las que más años tienen de práctica, digamos, de entrenamiento, sí. Sí, la pandemia atrasó mucho, ¿no? Sí, 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 nos atrasó bastante. Angelina, que ya había empezado a competir, tuvo que dejar su carrera deportiva. Sofía, que justo iba a empezar a competir, no pudo empezar su carrera deportiva. Pero, qué cosa. Pero, bueno, todo sirve para algo, ¿no es cierto? Es bueno. Entrenamos un añito más, así que ya el año que viene tenemos que ir muchísimo mejor. Bueno, muy bien. Preparadas, ¿no es cierto? Muy bien. Emilia, ¿vos querés comentar algo? No, chico. ¿No? ¿Ustedes quieren comentar algo? No. ¿No? ¿Un saludito a algún...? Saluden a quien nos salida. ¿Está bien? ¿A quién quieren? Yo a nadie. A mi papá. A la señora. A ver, saludos, ¿a quién les saluda? ¿Algún pariente, algún amigo, alguna amiga? No. ¿Ah? No. ¿No? Mis papás. ¿A tu papá? Bueno, ¿cómo se llama tu papá? Ariel. ¿Y lo más? Alejandra. Alejandra, bueno, ¿ya está la salud a vos? Sí, también a mis papás. Ajá. Se llama Hernán Lorenzo y Natalia Anguinolfi. Bueno, muy bien. ¿Vos? La seño. ¿A tu seño? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo se llama tu seño? Juliana. Juliana, bueno, ahí está. Uh, está contenta, Juliana. ¿Vos? No se me cruza nadie en la cabeza por un momento. Bueno, muy bien. Bueno, mucha suerte. Bueno, yo quería decirte, si me permitís, invitar a todos los que quieran ir el 17 a ver nuestra gala de cierre de año. ¿Allá el salón? Claro, es para todo público, así que... ¿A qué hora? Va a comenzar a las 20.30. ¿A las 20.30? Sí, en el Salón San Pablo, donde entrenamos todo. ¿Calle Vientes? Calle Moreno, Casi Vientes. Ajá. Sí. Así que, bueno, eso, invitar a todo el que quiera ir a ver el espectáculo, que va a estar muy lindo. Bueno, ¿hay que pagar entrada? Sí, va a haber una entrada mínima, que es para cubrir los gastos. Pero estamos trabajando bastante duro para que sea un hermoso espectáculo y un hermoso cierre de año. Bueno, si alguno quiere contactarse contigo, ¿tener en Facebook o tener una página? Sí, en Facebook o que pueden ir para el Salón nomás. Ajá, y Facebook, ¿cómo qué? Gimnasia Rítmica Crespo. Gimnasia Rítmica, fácil, fácil. Sí, sí. Bueno, muy bien. Dicho esto, hemos terminado con la entrevista con las señoritas acá. Así que la próxima vez quiero, vamos a medirlas a ver cuánto. Con medallas. Ajá, con medallas y con centímetros, a ver cuánto crecieron. ¿Ah? Bueno. La próxima traemos medallas, sí o sí, ¿ok? Bueno. ¿Qué? No, las medallas de la federación, las medallas de haber ido a un terreno y haber ganado. Claro, tienen que esmerarse mucho. Esa traemos. Aparte las dos horas que van, los dos días que van a la escuelita tienen que practicar en la casa, ¿no? Sí. Mucha, mucha gimnasia, mucho movimiento. Muy bien, suerte. Bueno, muchas gracias a vos por la oportunidad de venir y mostrar las gimnastas, mostrar lo que hacemos en clase. Bueno, muy bien. Hasta pronto. Gracias. Chao. Gracias.